Ok, bueno, este es el reportaje para las chicas de One Direction en Panamá Aquí estamos en el... One Direction... ...el momento... ...que se van a comenzar a mostrar... ...pueden que son las tres y se arreglan las cuatro... ...así que simplemente vamos a hacerlo porque Hillary Quintana me lo pidió